el primer paso será llevar a una olla previamente calentada nuestras cerezas y le vamos a incorporar también azúcar en este caso yo utilicé azúcar blanca pero si no tienes puedes utilizar morena revolvemos un poco y le incorporamos el zumo de un limón cuando comience a hervir lo vamos a revolver constantemente hasta que se ponga más espeso así como te muestro yo acá una vez hayamos conseguido esa consistencia media lo vamos a licuar y luego lo vamos a pasar por un colador y antes de utilizarlo lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente una vez estuvo fría mi mermelada comencé a hacer la buttercream vamos a utilizar mantequilla sin sal a temperatura ambiente pero que no esté blanda lo vamos a batir con la paleta y además a una velocidad media cuando nuestra mantequilla esté bien cremosa entonces añadiremos la leche condensada que también debe estar a temperatura ambiente volveremos a batir a velocidad media ahora sí el último ingrediente que es la mermelada de cereza la reina de esta receta lo vamos a incorporar por cucharadas hasta que obtengamos el sabor que nosotros queremos y el color también una vez finalizado ese batido queda con esta consistencia perfecta y cremosa esta deliciosa buttercream la puedes utilizar como cobertura o relleno esta fue la receta de la semana baking beché si te gustó no olvides darle like compartirlo o guardarlo para más tarde hasta la próxima